¿Qué tal amigos? La verdad que hay una gran variedad de formas, pues que anuncian por todos lados para limpiar las hojas de nuestras plantas. Pero hay que tener mucho cuidado porque podemos terminar dañando nuestras plantitas. Así que el día de hoy les voy a mostrar, familia, la forma correcta de hacerlo y que sus hojitas queden hermosas. Así que quédense al final, mi gente, porque este video va a estar espectacular. Así es familia, así que sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, les saluda su amigo Gio de la Rosa. Así es mi gente, la verdad que se anuncia por todos lados una gran variedad de formas de cómo podemos nosotros, pues, limpiar las hojas de nuestras plantas. Pero la verdad que hay que tener, pues, un gran cuidado porque partiendo de lo que usted use para limpiar esas hojitas, pues puede ser que usted, número uno, que atraiga insectos. Número dos, pues, que le puedan aparecer hongos en las hojas de sus plantas. Número tres, que usted, pues, esté cortando ese proceso de fotosíntesis, pues por medio del cual las plantas, digamos, que absorben ese dióxido de carbono del ambiente y a nosotros, pues, no regresan oxígeno. Y otro punto también importante es que según lo que le pongamos, pues, les podemos dejar un mal olor a las hojas. Y luego, pues, que lo más probable es que estén dentro de casa, pues, verdad, va a estar oliendo mal esa plantita. Bueno, mi gente, yo el día de hoy les voy a mostrar al menos cuatro formas, verdad, la última no se la pierda, por favor. Cuatro maneras en las que usted puede limpiar sus hojas. Pero hay algo bien importante. Si ustedes notan que las hojas de su planta están manchadas, ya sea con manchas de agua, manchas de algunos insecticidas o fungicidas. Por lo general, cuando nosotros compramos plantas en el vivero, pues, vienen manchaditas esas hojas. Entonces, si esas hojas están manchadas, usted puede hacer lo siguiente. Bueno, mi gente, la primera forma que les voy a enseñar en que pueden limpiar, pues, esas hojitas de sus plantas. Vamos a usar una taza con agua y le vamos a agregar un par de gotitas, nada más, de jabón líquido. Bueno, yo en mi caso tengo jabón líquido. Si usted tiene algún otro tipo de jabón, pues, también lo puede usar. Es nada más un poquitito lo que yo estoy usando. Bueno, ya tengo ahí el jabón líquido. Como ven, es poquitito lo que le agregue, pero, pues, siempre hace un poquito de espuma. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues, con un pañito suave, vamos a empezar a limpiar nuestras hojitas. Para este primer método, mi gente, pues, vamos a tomar nuestro pañito y le echamos un poquito de nuestra agua. Recuerde que es un poquitito nada más que hemos puesto de jabón. Usted puede usar del jabón que usted tenga a la mano. Si tiene jabón sote, pues, puede usarlo. Si tiene jabón líquido, lo puede usar. Si tiene de cualquier otro jabón, también lo puede ser, pero bien poquito. Porque, ¿qué es lo que sucede, mi gente? Que si usted se pasa en la cantidad de jabón y luego no quita ese excedente de jabón, entonces esas hojitas se van a quemar y se van a dañar. Y ya no van a tener con postura esas pobres hojitas, sino que así se van a quedar. Y, pues, esa plantita va a perder todas sus hojas e incluso puede morir también. Vea, pues, cómo recoge el sucio. Mire. Otro método también, mi gente, que es utilizado, y especialmente cuando esas hojitas están manchadas, es que, igualmente, a una taza con agua, le puede poner una cucharadita pequeñita de vinagre blanco. Y, bueno, pues, de la misma manera, ¿verdad? Con su pañito comienza a limpiar esas hojitas. Siempre teniendo cuidado de que las medidas que yo le estoy dando sean las medidas correctas. No hay necesidad de agregar más. Pues, el vinagre también, si nos pasamos en la cantidad, puede dañar completamente la hoja. Hay un detalle con el vinagre, pues, que el vinagre despide también un olor un poco desagradable. Bueno, familia, hay otro método que yo le recomiendo utilizar si quiere quitarle, pues, esas manchitas que tenga. O, de repente, si no están manchadas, también lo puede usar. Es que a una taza con agua le agrega, pues, le puede poner una cucharadita de limón. Bueno, y de la misma manera, pues, solo necesitamos, ¿verdad?, ir sumergiendo nuestro pañito. Y, pues, comenzamos a limpiar nuestras hojas. Siempre es bueno, aparte de la belleza, pues, estar quitando siempre el polvo que se acumula encima de las hojas. Porque eso interfiere también un poco en que se desarrolle ese proceso de fotosíntesis que es tan necesario para las plantas. Para que ellas puedan desarrollarse. Vean cómo van quedando. Algo muy importante, mi gente, es que no olvides suscribirse a este canal. Si quiere ver más videos como este, pues, estoy preparando, pues, la verdad que una bonita cantidad de videos de jardinería, de cuidado de plantas, del huerto y del jardín. Recuerde que, para que no se pierda ninguno de estos videos, active esa campanita para que usted sea, pues, uno de los primeros en recibir cada uno de ellos. Déjeme un comentario y cuénteme cómo hace usted para limpiar, pues, las hojitas de sus plantas. Y una cosa importante, mi gente, no se vaya sin antes darle me gusta a este video. Pues, de esa manera, pues, mucha más gente va a poder verlo. Bueno, familia, un último método que yo le voy a mostrar de cómo limpiar, pues, estas hojitas. Bueno, es que usted me va a usar únicamente agua. Si no hay necesidad de quitarle manchas y usted solo quiere, pues, limpiar esas hojitas del polvo que tienen, pues, usted use únicamente agua. Así como lo hace la naturaleza, mi gente. Únicamente con la lluvia. Así que, si usted no quiere complicarse, pues, solo agarre un pañito y limpia las hojas de su planta con agüita. De esa manera, no la daña, no le incorpora algún mal olor. Y, pues, de esa manera, pues, la hojita va a estar encantada de la vida porque no le estamos agregando nada para que haga su proceso de fotosíntesis. Una cosa bien importante, mi gente, una planta sana, una planta que está bien cuidada, pues, que tiene la luz necesaria, que está en un buen sustrato, pues, esa planta va a tener sus hojas sanas y sus hojas bonitas y sus hojas brillantes. Y no va a ser necesidad de estarle poniendo nada para hacerlas que brillen. Eso es lo que pasa, que hay veces que creemos que brillen más de lo normal que tienen que brillar y, pues, le incorporamos cosas, cosas que las hacen que se vean bien brillantes. Pero una planta que no esté enferma va a tener sus hojitas brillantes sin hacerle absolutamente nada. Más que quitarles el polvo. Bueno, familia, así que espero que lo pongan en práctica y que les haya gustado este video. La verdad que a mí, como siempre, me ha encantado hacerlo. Además, mi gente, si usted quiere arreglar una tierra que esté muy dura o muy compactada, pues, aquí le dejo este video para que vea cómo puede arreglar esa tierra y dejarla magnífica. Y si quiere saber también cómo tener esas plantas hermosas, que sus hojitas estén brillantes así naturalmente, pues, yo le dejo acá un video para que usted le pueda agregar calcio de las cáscaras de huevo, pero en forma líquida. Así que no se lo pierda. Además, le dejo acá para que se suscriba inmediatamente si todavía no está suscrito. Como siempre, mi gente, cuídense mucho. Que Dios me los bendiga a todos. Y va a ser hasta la próxima.